Música No, no, me mata, me mata, me mata Guau, guau, madre mía, madre mía Creo que me he salvado, madre mía Me ha matado por la espalda, tío Contra el Chaga Torte, que hijo de puta ¿En serio? ¡En serio! ¡Madre mía, tío! ¡Puto S.M.I., ¡Puto S.M.I! Mira a los putos cerdos, con el S.M.I. y él escondió en la escalera, que hijo de puta, tío ¡Hostia puta, tío! Ahora con el enemigo, vigile sus seis A ver qué pasa, los caídos ¡Me cago en su puta madre, tío! Otra vez, que me pasa la mierda el juego, tío ¡Madre mía, cuatro veces que me ha echado! ¡Hostia puta! ¡Puta mierda, colega! ¡Zona B, neutralizada! ¡No me he caído! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué nivel eres, tío! ¡Veis y pico y vas a ir la puta moto, ne! ¡Qué asco! Con precaución, que sabemos... ¡Qué asco! ¡Se lo tiró de mi colega, hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Hostia puta, qué asco, de verdad, eh! ¡Qué asco, mi puta mala suerte, tío! ¡Antes en la puta máquina y ahora esto!